Esto asciende a... Y lo primero que he querido que veáis es esta montaña de patatas. Una pizza cerdaca. Mi favorita. Ha ido directamente al grano. Qué rico. ¿Cómo ves esto? Hola, ¿qué tal, bravistas? ¿Qué tenemos por aquí? Pizza. ¿Y por qué tenemos aquí pizza? ¿Qué hace un bravista en una pizzería? Pues porque tienen unas muy buenas patatas. De hecho, son unas patatas que he hecho yo en casa. Y que si vais por mi Instagram, encontraréis ahí todas sus recetas. Son unas patatas con mayonesa de lima. ¿Quieres ver esas patatas misteriosas? ¿Quieres ver unas cuantas pizzas? ¡Vamos para allá! Ya estamos dentro. Y esta es la carta de Frankie Galo. Cha, cha, cha. Se divide por entrantes, por pizzas. Y aquí tenemos los postres. Que ya veréis que molan mogollón. Y lo primero que he querido que veáis es esto. Es esta montaña de patatas que son estrujadas. Es patata agria que han pochado previamente. Y justo antes de freírlas a tope, las aplastan. Es un truco súper chulo para que quede esto así de crujiente. A ver si se vean. Crac, crac, crac. Mira cómo quedan con todas las puntillas. Como las puntillas de un huevo frito. Así se deshacen. ¿Ves? Fíjate cómo se queda. Mmm. Súper crujientes. ¿Por qué me molan tanto estas patatas? Por lo que os he dicho, por las puntillas. ¿Y por qué me traen esto? ¿Y esto qué es? Esto es una mayonesa de lima flipante. Y es que te dan todo el bote. Te lo dan entero para que seas un abusón y hagas lo que voy a hacer yo. Que por eso quiero que lo veáis. Voy a hacer esto. A tope. A tope de salsa. Bueno, pues ya ha inundado esto de salsa como me gusta a mí. Y ahora toca probar si realmente están tan buenas como yo las recuerdo. Ya os he dicho, esto lo he reproducido en mi Instagram. Tenéis la receta. Por cierto, si queréis ver más recetas de patatas, os dejo unas cuantas aquí. Le dais aquí arriba, ¿vale? Vamos a mojar. No el churro, la patata. Mmm. Muy crujientes. Y ese es el truquillo, recordad. Pochad cuando las saquéis de pochar. Las aplastáis y entonces a alta temperatura. Y se os van a quedar así de crujientes. Y ahora, después de las patatas, vamos a por las pizzas. ¿Y qué hago en una pizzería? Hablando de patatas. Porque os voy a enseñar un montón de pizzerías. Esas pizzerías, esas pi... Repetimos. Pues porque vamos a hacer un recorrido por unas cuantas pizzerías. Esas pizzerías que la gente llama pizzerías pijas o caras. Y veremos si valen realmente la pena. ¿Cómo ves esto? Me mola. La primera pizza a la que voy a atacar es mi favorita. He ido directamente al grano. La parmigiana. Tenemos por aquí ricotta, berenjena, tomate zerry y grana padano para rematar. Aparte, al final, cuando acaban, le ponen albahaca fresca justo en el pase. Vamos a darle un buen corte. Lo que más mola de estas pizzas es que te va a sentar bien su masa. No vas a estarte acordando mucho tiempo de ellas como pasa con la gran mayoría de pizzas. Esto tiene una fermentación más allá de 48 horas. Y ahora os voy a demostrar por qué. Y aquí está esta maravilla. Como tiene una larga fermentación, mirad lo que sucede. Se crean alveolos, se crean estos agujeritos. Y entonces te sienta mucho mejor. Tal como me voy a sentar, a mí, ¿cuándo me la comas? La segunda pizza que me he pedido es muy cerdaca. Como la primera es así más liviana, la mamá porca lleva escamorsa ahumada, lleva berenjena al horno, lleva porqueta, la ves por aquí, y además lleva una salsa danesi. Es una salsa ligera, recuerda un poco a una mostaza, ¿vale? Y además un toque de romero. Una pizza cerdaca. Ah, vamos a hacer una cosa. Como esto es Gravas Barcelona, vamos a echarle un poquito de aceite picante. Este aceite picante viene de aquí, de este aceite picante. ¿Y qué tiene de característico? Pues que este aceite lo hacen los hermanos Colombo, famosos por un restaurante italiano súper conocido en Barcelona, que es el Chemei. Y esta aventura, del Frankie Galocha Chacha, es de estos hermanos. Son muy conocidos en Barcelona, sobre todo. Vamos a darle a la pizza picante y cerdaca. Esta no la he probado, ¿eh? O sea, vais a ver en directo mi reacción, porque no tengo ni idea, pero tiene muy buena pinta. O sea, esto tiene que estar crujiente, que no veas. A ver. Esto tiene muy buena pinta. Mmm. 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 Esta es bestial, ¿eh? Yo creo que casi me gusta más que la otra. Pero es que la otra es muy sutil, es muy aromática. Lo mejor que tienes aquí en Frankie Galo es esta masa. Por cierto, si quieres verme comiendo cosas gordacas, te dejo más aquí, más aquí. Vete a más vídeos. Mira muchos vídeos. Y ya de paso que estás viéndome comer, supongo que te gusta comer, y ver a un bravista comiendo, dale aquí y suscríbete al canal. Le das a la campana y entonces ya me haces ultra feliz. Y si quieres, pues no te suscribas. Haz lo que quieras. Pero el vídeo está molando, ¿no? Sí, pero no estarías aquí. Después del regustito este tan rico que me han dejado las diferentes texturas de esta pizza que me acabo de comer, he querido pedir dos de los tres postres que hay. No voy a pedir el helado porque no sé. Me he querido tirar a el tiramisú y a esta panna cotta que tiene la curiosidad de que es de vainilla. Ahora os digo qué tal, porque no recuerdo, yo he venido aquí pero no recuerdo si estaba muy rico, qué tipo de tiramisú es, y lo vais a ver ahora en directo. Lleva una confiturita encima. La confitura parece casera, es bastante ácida. No me gustan las confituras, curioso, pero no me gustan las confituras muy dulces. Me gusta notar la acidez todavía de la fruta. Voy a intentar pillar solamente la parte de panna cotta. Ah, pues se nota mucho la vainilla, ¿eh? Muy buena textura. Vainilla muy intensa. Pues oye, una sorpresa, ¿eh? Está muy bueno. Oye, qué trozos, la confitura, qué trozos de fruta, ¿eh? Tiene unos trozos bastante grandes de fruta, ¿eh? Muy rica. Vamos a poner tiramisú, que no puedo esperar más. Y ahora la estrella de cualquier restaurante que tenga alguna cosita italiana, ¿no? Bueno, y de muchos restaurantes, que ahora todo el mundo pone tiramisú. Esto es un tiramisú. Como Dios manda, sí, 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 sí. Esto es un tiramisú guay, ¿eh? Tiene muchas texturas, tiene su bizcochito. Vamos a ver qué tal está. Tiene mucho cacao. Muy bien. Puntito dulce. Me gusta menos dulce, pero está muy guay. Se nota el café, se nota el amaretto. La ración está guay, pero pesa muy poquito. Quizás porque me gusta tanto el tiramisú que me comería, no sé, tres o cuatro como este. La ración está bien, es razonable. ¡Qué rico! Gracias. He cambiado de escenario y estoy en este patio interior de Frankie Galo y quería explicaros la cuenta. Es de 44 euros con 40. 4, 4, 4, 4, 0. ¿Y en qué se divide? En las patatas fritas de 4,50, que me parece un precio bastante razonable porque la ración es grande y encima te dan ese biberón lleno de mayonesa y te echas lo que te dé la gana. Después tenemos la pizza parmigiana, que son 12,50. Es un precio elevado, pero es una pizza que es totalmente artesanal y aparte tiene fermentación larga. Por lo tanto, yo creo que el precio es alto, pero justificable por la cantidad y por todos los ingredientes que lleva. Luego viene la mamá porca. Estas son 14,50 euros. Esta es una pizza realmente cara. Tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Pues porque yo he viajado a Nápoles, he estado un tiempo por Italia, he estado probando pizzas y pizzas como estas pues valen a lo mejor la tercera parte, esta. ¿Esto es justificable por el hecho de que pongamos ingredientes de mucha calidad? Sí, pero, ¿de acuerdo? O sea, me tengo que quedar así un poco ambiguo. 14,50 me parece excesivo, pero también tengo que decir que es una pizza excelente. Además, notas ahí todas las texturas del cerdo y he probado pocas pizzas como esta. Por lo tanto, 14,50, si te lo puedes permitir, pruébala, que está muy rica. Más cositas. Vamos a los postres. Tenemos aquí la panacota, que son 4 euros. Me parece un precio muy estándar de postre. Me ha gustado muchísimo. La panacota me ha gustado más que el tiramisú, que son 6 euros. El tiramisú, 6 euros, pues quizá, quizá un poquito, un poquito excesivo por la cantidad. Es decir, tenía mucho volumen, pero pesaba poco. Había poca mandanga. Pero bueno, que el tiramisú estaba excelente. Lo he encontrado un poquito dulce, ya os he comentado. Y con un agua natural a 2,90, un precio también en la franja alta, esto asciende a 44,40. La experiencia en franquígalo chachachá es satisfactoria, más que satisfactoria. Ahora, que sepáis que está dentro de un rango de precios un poquito elevado, pero también justificable porque está en una zona muy céntrica. Así que nada, como siempre, recordad suscribiros al canal que os dejo aquí, evidentemente, ese link para que le deis. Ahora que se acaba el vídeo, os hago así, os vais para allá y os dejo unos cuantos vídeos y listas para que les echéis un vistazo. Y recordad que ser bravista es ser amante de las bravas y un poco artista. Hasta luego. ¿Eh? Ah, me hecha de decir algo, pero repetimos. Eh... ¿Eso es que se te diría... ¿Eso es que... Repetimos esto. ¡Qué mola! No lo has parado, se ha visto el fail, ¿no?